Toma En el tobillo Ah, volver con el vendedor Ah, volver con el vendedor Pa' lo que me das Cometelo Ah, volver con el vendedor 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 Lo primero Cocínate Cocínate Ah, volver con el vendedor Ah, volver con el vendedor Ah, volver con el vendedor Vale 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 Viendo como funciona esto Es que me... Me importa más bien poco La verdad La verdad, o sea, me gusta más el cuchillo Oh, voy a ver... Ya sé que estoy deshidratado Lo sé Aprende sobre esto Yo que sé Aprende sobre esto Aprende sobre esto Aprende sobre esto ¡Suscríbete! 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 ¿Ese? ¿Ese todavía había muerto? ¿Escuchamos a esta? 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 No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahora lo hacemos con gas. i've got just the task for great i look forward to seeing you again vale vamos a colocar la mesa de trabajo vale vamos a colocar la mesa de trabajo vale vamos a colocar la mesa de trabajo vale y en la mesa de trabajo ¿qué puedo hacer? vale vamos a colocar la mesa de trabajo 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 para el frago lo que necesito es esto ¿qué? vale vamos a colocar la mesa de trabajo 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 vale vamos a colocar la mesa de trabajo